Soy Franklin Frith, gerente general de Human Resources México y hoy estamos con Elisa Jaime y vamos a hablar del procedimiento de los vehículos de la empresa. Pues para que estoy aquí, ahí está Elisa, va a hablar, ¿verdad Elisa? Sí. Adelante. Este procedimiento, cuando a los empleados se les entregan los vehículos, se me entrega a mí una información para yo meterla a una aplicación que manejamos que se llama Flitio. En esta aplicación metemos todos los datos del carro, incluso el kilometraje, el color, placas, series y todo lo referente al vehículo. Una vez que quede registrado, cada seis meses nosotros, yo, abro un caso al empleado para que haga el mantenimiento del vehículo. Ándele, ándele. Después, hay vehículos que usan más los empleados, entonces habría que ellos me abran un caso o mandar un correo a Support para agilizar otra vez el mantenimiento para más rápido que no sea a los seis meses. Ándele, o sea, si usan mucho, o sea, ya a los tres meses, puede abrir un caso, support, arroba, expandmexico.com o nuestro portal, nuestro sitio web y ya pueden pedir que agendas, servicios. Y si llegaran a necesitar cambiar una llanta, parabrisas o un cristal roto, todo se tiene que avisar para yo poder registrarlo en la aplicación de Flitio. Ándele, ándele. Yo creo que un empleado quiere servicio porque están pitando mucho. Sí. Entonces, pero tu punto es, todo servicio al auto tiene que estar agendado por Human Resources México y tú eres la encargada. Así es. Eso es fácil. Más fácil, mejor. Sí, y una recomendación que quiero hacer es que siempre traigan consigo su seguro, su póliza, porque en dado caso de un accidente, siempre hay que tener a la mano la póliza para cualquier siniestro. Pues sí, el seguro, la tarjeta de circulación y su licencia de manejar, ¿no? Y el contrato de, ¿cómo se llama? El contrato de, de, lo que, cuando, el contrato lo que firma el... ¿Comodato? Ándele. Contrato comodato. Ok. Otro punto importante es tomar fotografías en dado caso del accidente. Porque nos ha pasado que no se hacen responsables y se dan a la fuga. Entonces es importante tomar fotografías del daño. Y otra cosa que vamos a agregar al procedimiento es que cada seis meses me tienen que mandar cinco fotografías. Una de cada lado del vehículo y una por dentro para saber en qué estado está. Porque no son autos de nosotros, son leasing que se tienen que entregar, pues, al final. Pues sí, o sea, sí, mira, con, con el beneficio de poder usar vehículos o autos para su trabajo por toda la República Mexicana, hay, este, responsabilidades. O sea, cuando uno tiene un beneficio grande, hay responsabilidad grande. Y la responsabilidad grande es reportar cualquier asunto contigo, ¿verdad? Así es. ¿Algún otro, este, punto? Eh, no. Pues mira, Elisa Jaime, este, asistente de administración, encargada de los autos. Ahí está, support, arroba, expandmexico.com. Pues, muchas gracias, Elisa. Gracias, Franklin. Gracias, gracias. 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 Gracias.